muy buenas tardes lo que están viendo ahora es una de mis dos antenas que está apuntada al satélite ispasat que está combinada con aquella otra con la del amazonas y mi problema es el siguiente los canales en portugués que el ispasat desbloquea se paralizan se congelan cada 1 o 2 minutos y el congelamiento o el error sucede durante 5 o 10 segundos luego se recupera pero es algo incómodo que esté sucediendo cada rato no hay la señal del del ispasat es de 82 la calidad es de 97 y creo que es la señal y la calidad buena para solamente para recibir esa señal y no sé ahora les voy a mostrar cómo sucede aquí por ejemplo estoy viendo hbo brasil este es otro cinemax o max hd en portugués y uno puede ver uno a dos minutos y de repente ya se congela o se traba por el momento no estoy ahí vamos a ver si se recupera ahí ese es un modo de recuperación ahora por ejemplo se recuperó un poco más más rápido pero suele tardar 5 10 15 hasta 30 segundos de recuperarse ahora fue rápido y la actualización que estoy usando por el momento aquí vamos a ver es la 2.33 la 2.33 creo que es la última y vienen como pueden ver ahí nuevamente se recupera y es la última actualización y creo que no 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 es justo voy a mostrar la señal de él este es del amazonas ahora voy a mostrar la del ispasat bueno de este modo yo suelo cambiarlo al tuner 1 el ispasat para medir el nivel de señal y me suele mostrar 82 hasta 85 y 97 como el de ahí 97 y no sé voy a estar esperando la sugerencia de la gente para ver que cuál podría ser la solución creo que podría ser otra actualización o un plato más grande bueno voy a esperar los comentarios hasta luego